Saludos No, mani, piama, libre Espacio Vale, libre, espacio Trabajo, chico Espacito, tranqui, vamos Eso Tira la bola, dos veces uno o dos veces otro Una vez con cada perna Eso, ahora te tira el Ahora tira la bola Ahora te tira el Bien, trabajo los rectos y las circulares Dale Trabajo los rectos y las circulares Los golpes rectos y las circulares Libre, despacio Si, si, trabajen libre, despacio Pero recto y circular De la cintura para arriba No te río, no te río Eh, no te río, no te río uten